A las 12 con 24 le quiero comentar que hay un nuevo integrante quien se suma a la lista de famosos que participará en el programa de reality La Casa de los Famosos que verá únicamente por Telemundo. Hablamos de Clovis Nino. Yvette Machín conversó con el modelo, actor y exfutbolista en el siguiente reportaje. La Casa de los Famosos. Clovis, ¿qué tal? ¿Listo? Listísimo, listísimo, Yvette. Estoy contento, estoy ansioso. Ahí empieza a entrar el nervio, pero sí, contento ya para darlo todo en la Casa de los Famosos. ¿Por qué nervios a estas alturas cuando ya llevas varios realities? Tengo a conocer a 22 compañeros que me conozcan, tengo mis defectos, mis virtudes. Entonces, pues está ese nervio, pero creo que ya entrando y conviviendo se va a ir poco a poco. ¿Por qué otros realities? ¿Sientes que quizás estás adicto a ellos? Me gustan los realities, me gusta el encierro, no sé por qué, me gusta estar ahí 24-7. Contrario a todo el mundo, diría yo. Sí, estoy un poquito loquito, pero me divierte, la verdad la paso bien. Por lo general en los realities y sobre todo en este, me imagino que ya tú has podido ver algunas de las otras temporadas ahí, casi todo el mundo llega con una estrategia. Sí. ¿Tú tienes una o no te importa? Tengo algunas, no las voy a revelar y creo que no voy a reprimir ninguna emoción, ningún sentimiento, al contrario voy a soltar todo para que me conozcan. Entonces yo creo que esa es mi gran estrategia, esa es mi gran estrategia, ¿no? Ser yo mismo, ser auténtico y nada, yo creo que esa. ¿Y tu gran debilidad? Mi gran debilidad, este... Yo creo que ya sé cuál es, pero quiero que tú me la digas. Mi gran debilidad yo creo, es que fíjate que me pasa lo que en todos los shows me enamoro, pero no sé si es debilidad o es algo padre, es algo bonito. Podría ser positivo también. Sí, 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 sí. También soy muy amigable y confío mucho en las personas, entonces también... Es de abrirte mucho. Ajá, soy de abrirme mucho, entonces también hay que saber con quién abrirse, con quién no, porque pues es un juego, al final todos quieren ganar y todos van a ver sus intereses, pero pues bueno, si me traicionan en este caso, pues yo voy a jugar siempre con mi carta de ser honesto, leal y transparente, ¿no? Amigos, ya lo saben, no se pierdan a Clovis en la Casa de los Famosos, lunes a viernes y domingos a las 7, 6, centro, solo aquí en Telemundo. Es todo lo que tengo por ahora, yo soy Ben Machín, regreso con ustedes. Gracias, Ivette. Y usted recuerda que la Casa de los Famosos dará inicio el próximo 23 de enero y podrá ver todos y cada uno de los capítulos únicamente por su casa, Telemundo, así como seguir toda la programación en nuestra página de Internet. Gracias, Ivette.